Minuto 26, el cabezazo es de Flavio Maestri, el ariete peruano, refuerzo de la U para la temporada 98. El centro es el de Mauricio Aros y Maestri, que le ganan la marcación en el salto al defensa Félix Enyañez. Este es el primer gol del peruano con la camiseta de Universidad de Chile. Poco puede hacer el portero Valdemar Méndez. Solo 7 minutos más tarde se produciría el segundo gol de Maestri. La habilitación ahora corresponde a Rodrigo Barrera y Maestri, que le ganan el salto al defensa Eduardo Soto. Primero a la derecha, luego a la izquierda. En ambas ocasiones, el peruano sorprende al portero Méndez. Minuto 33, la U ganaba por dos goles a cero. Aquí estuvo a punto de convertir el tercero S el colombiano Edison Mafla, pero su remate sale ligeramente desviado. Una de las pocas ocasiones de la serena en el primer periodo, la pirota va a ser el propio colombiano el encargado de servir el lanzamiento libre. La reacción de Méndez no tiene justificación. El error lo aprovecha Rodrigo Barrera. La U3, la serena cero. Casaquilla número 11, Universidad de Chile. Minuto 3, recién iniciado el segundo tiempo. Y la U que estaba ya sentenciando el encuentro. José Correa, que se disputó la primera fecha.